Muy buenos amigos de youtube, muy buenos a un nuevo video de Paper Mario, continuamos en Villa Toad, nos falta una llave para la alcantarilla, para llegar hasta el castillo, hasta donde estaba el castillo, y nos ha dado una pista de un Shy Guy, que es donde la había dejado en el edificio rojo este, y en el anterior capítulo hemos visto a una criatura, no me acuerdo, no sé el nombre de la criatura ahora mismo, pero yo creo que es el que nos ayuda. Vale, este en teoría, uff, menos mal, pensé que era uno de esos terribles que había desplegados, ¿creéis que habrá algo aquí? Pues podría ser, tiene toda la pinta de que esos seres desplegados han estado haciendo de las suyas o con esos anchas, busca la llave, sí que se mira ahí, por ahí, por tu medio y tú mismo, a lo mejor hay cosas que se le han dejado abajo en la estantería. Alá, en ese martillo tuyo sí que puedes agudir cosas, me lo ha parecido a mí, o se han movido esas cajas. Venga, que sí, se van a quedar las cajas. Sigue, 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 sigue. Oh, oh, oh. Ah, me he equivocado. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está, por ahí. Ah, me he equivocado. Ah, me he equivocado. Ah. ¿Me lo ha cargado? ¿Puede ser que me lo haya cargado? ¡Olé! ¡Qué extra! Nuestro leveada. Última leveada. ¡A blessed! ¿Qué? ¡Chau! ¡Po sé siquiera! ¡Está bien! ¡Qué más, qué más! Vale, ¿aquí qué? Necesitaré al bichejo ese Y al otro lado hay un botellón para comer, tienes que olvidarme una parte de mi cocción para haberla encontrado Vente, esté conmigo Vente conmigo Ayúdame Ah, amigo Veo alcantarilla Venoseta Vale, ahora sí ya tenemos todo Y yo creo que el café es para llegar al otro lado Vale Un café Vamos a saltar lo mismo Todavía no Tengo un pedazo de alcantarilla Alcantarillado Grafiteado Que oscuro está ¿Por qué les interesa tanto este lugar? Mario, a ver si puedes encontrar un interruptor o algo al lado Tendremos que andar a oscuras Que oscuro está ¿Por qué les interesa tanto este lugar? Ya, estoy buscando Ya, estoy buscando Pero no encuentro nada Es que te diga Vale ¿Pero dónde? A ver Aquí Vale Tengo que dar Oh Qué chulo Bienestar en la miniatura Qué guapo Ey, Toad Hay alguien ahí ¿Quiénes sois Y qué creéis de mí? Oh Por fin salvado Vaya, Mari Si eres tú Entre que estoy corriendo por haber de esos horribles secuaces plegados Y... Qué despiste Si no me he presentado Soy el conservador Del Museo Champignon de Villatoat Encantado de conocerte Tener colección exquisita De objetos, música, tesoro, origami Y muchas sorpresas más Y me apaguece decir que nuestra pieza estrella es la famosa nave subacuática de Super Marino Espero que nos visites pronto y el museo sigue abierto incluso con el creciente crimen organizado Organizado Y conmigo aquí perdido Museo Marino Intento apenas acordarme del resto de ese toad y concentrarme en lo que ha dicho Eso sí que se ha puesto tan cerca que te podría haber contado los pelos del bigote Tan cerca, cercanía en turbio de memoria A saber qué es lo que le doy el museo ¿Quieres ir ahora yo misma? Nada Ahora mismo no Ahora mismo no Uy Están cabreados Tienen rabia Ojo eh Ojo eh Están cabreados Están cabreados Tienen rabia Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo eh Vale Pero tanto es enemigos Vale Vale No Vale 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 otra No voy a saltar al agujero Vale 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 Ve ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ratas! No he podido saltar, me he equivocado. En el martillo me ha jodido cogerlo, el golpe. El excelente. Pero bueno, en el momento lo derrotamos. Otro champi. ¡Más ratas! ¡Ojo! ¡Qué remedio, ¿no? Se queda muy bien remedio. ¡Wow! La rata nos acercamos así. Ya está. Esto lo pone de serie el ataque, ¿eh? Es decir, ahí no podrías atacarle con el martillo. Te lo ponen siempre en las botas. Aquí si os dais cuenta... Ah, no, ahora me ponía botas, ¿eh? Me ha callado el juego ya. Bueno, pues lo mismo de antes. Eh... No, lo mismo de antes, ¿no? No sé si con la... No sé si saltando puedo botar las patas. A lo mejor tienen más vida. Vale, sí. No sé si con la 10.000 monedas ya. No hay nada, ¿no? ¡Ojo! El agua no. Esa tubería parece muy prometedora. Bueno, tú eres el experto de tuberías, así que habla ahora si tienes algo que sujetar. Que hay agua, que no puedo coger más. ¡Qué faena! Está todo inundado. No podemos coger por tanta agua. A menos que quedamos el papános hasta la goronilla. Pues eso. Que no podemos. ¿Y aquí qué? ¡Ah! 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 Tengo tres ataques. Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Me voy a botar con un martillo. ¡Ah! ¡Ah! Un círculo mágico lo habrán ocultado de esas canallas de las secuaces plegados. ¡Ah! 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 Se llene más peor. Fíjate el agua ha bajado. Tapa la alcantarilla. Tapa la alcantarilla. Tapa la alcantarilla. A ver si podemos volver. Hemos conseguido llegar a la entrada del castillo. ¡Picha! Al final la alcantarilla era la solución. Bueno. Mejor no nos entusiasmo mucho todavía. Tienes que ver si ha pasado algo con la gorra verde de Tormone. Y si está bien. Vale, vale. Eh... Pero me dejas un momento Luigi. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Porque he visto que ahí está la rampa. Y si luego no tenemos que volver aquí. Este moco prefiero tapar. Pues... ¿A qué sigue esto? No me mareáis tanto ¿Qué hago con esto? Me ha mareado mucho, eh Sí, se me acaba el tiempo, pero no sé qué hacer con esto Ah, vale, vale Ahí va Me voy a hacer daño ahora Fatal, Mario Fatal ¿Qué no? No mata ninguna Se juntan ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí hay 14 Pensado, digo, un golpe de 40 y pico ahora Vale Es que me estoy liando ya No 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 Me has ¿Me has? Me has Todas rescatados 100% también Y ojo que todos los huecos me parece que lo hemos tapado, hay algún hueco que nos hemos dejado, pero no se donde. Bueno, ahora sí que no vamos a ir, no vamos a entretenernos más. Bueno, es igual, vamos a optar a Luigi. En búsqueda de Luigi. No, por dónde cayó la gorra, la verdad. Oh, el cor, el car de Luigi. Eh, ¿qué es ese rey? Ahora soy despedida del castigo cuando lo robó mi hermano. ¡Qué peligro! Mamma mía. Hace muy pesado, no creo que podamos moverlo nosotros solos. No puedo saltar. El jardín de picha. Ahí está la gorrita. Luigi. La gorra de tu hermana. Es el cuarto de dentro de alguien escrito Luigi, con letras muy pequeñas, ya desde luego, desde cuando Luigi es tan puntilloso. ¿Dónde estará Mario? ¡Soloro! Anda, oscuriré que acabo de oír la gorra, hablando con voz de Luigi, y pedí ayuda. Estoy, no sé dónde, entre las dimensiones y todo el plegado. Que alguien me ayude. ¿Otra vez su voz? ¿Recuerdas cuando estuvo atrapada de dimensiones? Una situación parecida, pero no puede ser. ¿Eh? Pobre Luigi, un anciano ociago destino se ha cerrado sobre él, cerrado sobre él por culpa de mi hermano. Si no te importa, me gustaría quedarme con la gorra de tu hermana para recordarlo. Es una lástima que no podamos venirnos abajo, incluye esta este. Este tesoro es tu gorra siempre, nos acompañará. Luigi, ¿dónde estás? No tenemos tiempo. No me ignoréis, o vais, Mario. No se puede caer, ¿no? Bueno. No me ignoréis, o vais, Mario. Pero no me... No Crays... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, eh? que encuentro todo menos tú. Estoy cerca, hermano. ¿Dónde está la alfombra? Bueno, es una pista Es que aquí ya me voy fuera Vamos a la piedra Aquí voy a estar todo el día Bueno, es una pista A ella Vamos a poner por aquí arriba Acabarse Ahí está Estoy a salvo? Qué raro me siento Se me ha reído el billete alrededor del cuello Uff, esa es otra cosa Qué guapo es el gorrillo Luigi Calería verde sana y salvo Luigi Tenía una fe incrementable en que encontraríamos Soy Olivia, mucho gusto Tu hermano me está ayudando con un asunto Yo también estuve atrapado entre dimensión en su día Pero tú y tú Se ha acabado así Tú pues ha acabado así Bueno, fue yo aquí quien me he metido ahí dentro Pero la verdad es que es muy raro Grosso, anguloso Antes de que pudiera darme cuenta Me había da plegado y metido en esa pared Y dijo que luego volvería a por mí Tiene que haber sido terrible Pero al menos no llego a convertirte en uno de esos secuaces plegados Además tengo una buena noticia Tu gorra también ha sobrevivido Mi gorra, pero que ha pasado al castillo ¿Y dónde está la princesa Peach? Espera verte contento por haberte recuperado tu gorra Gras, mi hermano rogó el castillo Y tú también se ha llevado la princesa Nos hemos propuesto seguirlo para detenerlo Pero el camino es largo y no solo La serpentina nos corta en el paso Ah, claro Justamente estaba buscando la llave del castillo de Peach ¿Recuerdas que nos quedamos encerrados, hermano? Madre, siempre me salva cuando estoy en apuros Así que esta vez quería ser yo quien resolviese el problema Estoy muy contento de haber recuperado mi gorra Pero aún tengo que encontrar esa llave ¡Allá voy! Echaos sin gorra Sí que vamos a necesitar la llave Seguramente llegamos al castillo Confiemos en Luigi ¡Ánimo y buena suerte, Luigi! Volveremos a vernos Una gorra Para acá ¡Casi me olvido la gorra! Bueno, pues ya podemos estar tranquilos Stormont se encuentra perfectamente Ahora podemos seguir buscando el castillo de Peach Empezamos localizando pistas por esta zona ¡Qué grande, Bill! Pistas por esta zona Si vamos a buscar todo Eh, que se ha movido Por aquí no puedo pasar Espera, por ahí sí puedo subir Espera, por ahí sí puedo subir Ah, me alegro es de papel No veo nada Olivia, que no veo nada Vamos a la entrada A ver si vemos algo ahí Ahí lo ponemos ¿Esto estaba antes? No Bueno, seguro ¿Qué pasa? P Parto No sé. No tengo ni idea. Estas cosas así. No te dice nada. Vale. Anda, alguien ha despejado el camino. Si mi hermano no fuese tan malo como el tuyo... Vale, yo voy a romper yo la cabeza allí. Y por ahí hemos ido ya. Perdón. Sí, de un concha. Torreo. Ahora sí que creo que hemos estado con el castillo. Ahí lo tenemos. Pero yo te puedo decir que no vamos a poder traspasar esas serpentinas. Pueden parecer endeles, pero conociendo a mi hermano se vive que las ha fabricado con doble de triple capa. Además parece que salen distintos lugares. Tenemos que recorrer todo el mundo para deshacer ese hilo. Ese lío. Parece que la roja va por aquí. Sigamos con el rastro a ver dónde nos lleva. Al museo, a la tubería. El mundo rojo. El mundo rojo por la tubería del doctor. Que alguien me ayude. Un gomba. Estoy perdido en algún común espacio interdimensional. Ha sonado como si alguien estuviese en la misma situación que la que me encontraste. Trinemos que echar una mano. Hay un gomba ahí arriba. Pero... A ver cómo os explico. No me gusta este sitio. Socorro. Oye, no podemos ignorar esa llamada auxilio. Ya que estamos aquí. ¿No te parece? ¿Qué deberíamos? Pues nada. Lo dejamos ahí. Tranquilamente. ¿Qué quieres que te diga? Venga, va. Toma. Macetazo. Ah, tío. Es que no. Papá. Me pilla. Me pilla. Me pilla. Me voy a despistar ahora. Turno de rival. Es que a veces te quedas pillado como diciendo ¿qué tengo que hacer? A la torre si hay que hacerle algo. Hay que estar claro. Sobre una línea de corte. No sé si me alcances. Menos mal. Ahora puedo volver a la tienda de mi actual. Me gusta presentarme mucho. Ya sabes. Los clientes. Lo sé. En el fondo la ansiedad mía. Tengo que representar. Pensar en otras. Como... Pásate por mi tienda. Tengo armas y objetos de lo más útiles. Perdón. No. Creo que ha pasado el puente. ¿Y ahora cómo vuelvo a mi tienda? Madre mía. Tú has rescatado a los cien. Oye. Vamos a poner toda. Volver a su tienda. Anda. Por simple humanidad. O champiñanidad. Olivia no deja hacer nada. Calma. No pasa nada. Todo va a ir bien. Respliaré profundamente. No voy a perder clientes por el puente. O sí. Ay. Venga. Arreglado. Anda. Casi hiperventilo. Pero lo has arreglado. Mil gracias. Siento la necesidad compulsiva de ir ya mismo a la tienda. Pero antes quiero darte una muestra de mis productos como agradecimiento. Mucha piña. Muy bien. Tengo que irme. Además de los clientes. No sé si ha dejado algo abierto el gas. O seguimos. Si Olivia nos deja. Claro. Camino de la primavera. No., no. 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 me había hecho ilusiones, voy a comprarme un gorro verde y dejarme un bigote empecé a practicar ya mismo, Mario pulsa, cruzeta para el menú desde que podrás equiparar más objetos y comprar muchas cosas más, mamma mia que tal lo he hecho confeti no hace falta confeti qué lugar más bonito, me siento algo mejor como solo mirar las colores de la hierba y las flores el sol brillando en el cielo azul de hecho es como si hubiera llegado la primera de pronto, me apetece pasarme a oler las flores ay no, qué cabeza la mía perdona Mario, esto es tan bonito que por un momento he oído las serpentinas y demás venga vamos, pabila Olivia ahí no podemos llegar, ¿no? como a tropas ahí toma o sea, te llevas ya está es una lenteja por las todas que hemos rescatado que nos animen desde la grada, parecen emocionados pero ya sabes como lo darían todo de verdad, si les pagamos si tienes monedas de sobra con este pulsador y para lanzarse a los equipos no, 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 no no voy a pagarles ahora ah, lo tengo fácil, ¿no? no, tú tengo fácil para pagarlas eso Hola Mario No sabía que tú también eras un seguidor De la papel elemental de tierra He venido a resolver las tortugas anigmáticas Y solucionas tus problemas ¡Emergencia! Tienes una emergencia de las gordas Calma, tranquilo Primero dime qué tipo de emergencia Y la podría ayudarte ¿Emergencia de lo peor? Se ha ido corriendo Conozca la papel elemental de tierra Templo de tierra Donar, venerar y más donar ¿Has visto esa casa? Es muy mona Pero tiene la peor suerte del mundo Espero que no se haya quedado nadie en el interior Que ese serpentín no la va a dejar salir Hola gente Atrapado en el interior de esa casa tan mona Estamos aquí para ayudaros Aguantad un poco Volvemos cuando quitemos la serpentina roja Ya está Seguro que se han quedado mucho más tranquilos Sí, sobre todo Gracias Mario Gracias Mario Te encuentras como tenía esto escrito Yo también Juntos toda la calle aquí Sé que soy un nostalgia de lo retro Pero prefiero las cartas de papel Has de tener que llamar a mis padres Gracias Mario Es irónico Y aquí te trae por aquí Dispuntarlo en esa casa Ahí viene un toad muy raro A la oficina de la colección de las chatarra Al orca no va a estar complicado Como puedes ver ahí Una especie de serpentina roja Encerrando el paso Luego vamos a ver dónde han ido las copas Ya está el lío Bueno, ahora no es tanto el lío Bueno, ahora no es tanto el lío Voy a coger el máster Hay un perrete ahí Bueno, ahora no es tanto el lío No me deja pasar Muy bien Muy bien, chucho Sirvió un martillazo Oh, me han pillado Tiene pleno No 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 Madre mía, he puesto cada uno en una línea diferente. Necesito un descanso, chicos. Tornos real. Me ha costado por la tontería del cristal. Me ha costado el cristal. No. Wow. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me estoy liando otra vez! Vale igual, he tenido que traer ese para adelante, uff, que mala es la calor, se deja pensar claramente, bueno me va a quedar dos, tampoco me va a quedar tanto, ese está tocado, se cae incluso, ay goma me ha hecho un daño, para acá, zapato, zapato, y los toad no voy a tener una moneda, vamos, y esto, oh, hay un agujerete que nos hemos dejado aquí, vamos y y y ¡Gracias! ¡Gracias! El perro se le ven un martillazo que pasa Toma ¡Ah! Era un toal ¡Guau! ¡Guau! ¡Quería decir en guardia! Forma parte de nuestro eslogan Guardia en el laboratorio de combate Soy el dueño del laboratorio de combate Que está cerca del museo, ven a vernos cuando quieras ¿Tienes un ladrón en la villa de Toad? Pues te queda muy bien el camino de vuelta Te queda un buen camino de vuelta, pobre Ya te dije, menos mal que conozco un atajo Pero todavía me siento un poco perruno Me hubo a casa, pero si no sé Antes de decirte que el atajo que encontrarás en la tubilla del monte Bellavista Vale O se me olvidó, ahora mismo tenemos una oferta especial para los miembros Un regalazo Un regalazo, me encantan los regalos Debemos ir al ladrón en la villa de Toad No, no voy a ir al laboratorio ahora Voy a tapar primero este agujero No puedo ver el agujero, la verdad Otro Toad Esto sí que es tan divertido como volar Así donde va a parar Está cabreado Bueno, estoy volando durante unos centímetros de segundo Está cabreado, es por eso Continuamos Mira lo del perro, lo he pensado Digo, si le doy un martillazo Pero no sé yo si va a ser buena idea Pero bueno Al final sí Perdón Mira la serpentina roja Montevallavista Parece que sale de ahí arriba ¿Crees que podrá llegar ese inflador? Ahora que seguro que eres Mario ¿Puedes contar con todo que de hecho? Pues nada, te dejo las cosas tranquilamente Mientras yo observo desde tu bolsillo Vale, hay un punto de grabado ahí Vale, vale, vale Es que no me gustan los puntos de grabado Dejarlos justo donde Hace el cambio de pantalla Sí, si el camino llegarás a lo más alto En realidad llegarás a la cima Pero ya he estado esperando de tanto tiempo Que me he puesto a pensar En los juegos de palabras Para cuando vinieras Montón de hojas Otro tesoro en miniatura Número 17 Toma Ahora tenemos que ganar al otro también Venga, venga Vamos a despertarnos No puede el calor con nosotros Vale, ahora Es que No 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 Da igual Es que es un rollo, la verdad Pero es que te han quedado todos Mario No, madre de trabajo Claro Es que si no tengo la ventaja Esa de que De bien alineado Oh, no Voy a hacer una pirámide Ojo Oh, ya Eh Ojo al otro Que si hay que hay que me viene Después de estos Y si me viene otra oleada Malo Pues sale champiñón Sí, porque el otro sigue Ah No, está así No, Dios Tío botas de hierro, reforzadas con metal para proteger tus pies de puestos y pinchos si no me equivoco, eso es que acabas de conseguir, es un arma y como acabas de imaginar, puedes usarla para combatir por lo que sé, las armas tienen efectos muy diversos pero al usarlas, puedes tratar de equiparlas en el menú ahora bien, si las da demasiado uso, se pueden romper procura, no entusiasmo esté demasiado con esa batalla vale, 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 les quitamos más eh, cuidado con el spinning vamos a grabar, vamos a grabar oh, mal, no lo he visto claro, no creo que sea el primero en caerme hay mucho, hay muchas cosas que quiero grabar me van a dejar llegar a grabar que turbia más brillante que encontrar, me encanta ese color tan rojo me diría que tuviera que servir al dejo de volver a villar, será esta el pegote este que se lo pone, yo creo que se lo pone el hermano de Olivia me rompe el puente, a que me rompe el puente a que me rompe el puente ¿qué le pasa? toma ahí no sales bueno, pues ahora sí lo dejamos aquí en esta parte este vídeo ha sido un poquito más largo pero nos quedan bastantes cosas por otro día para avanzar aquí, tenemos que volver atrás y averiguarlas, a lo mejor que tal, incluso nos pasamos por la tienda para ver si encontramos algo más interesante tenemos esas botas de hierro que usaremos próximamente en los combates y continuamos en la cima de este monte de Bellavista espero que os haya gustado este vídeo si habéis dado like, suscribiros, espero en el próximo ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!